La muerte de Lord Edward Dime las sagas Los muertos y los que duermen no son más que pinturas Y solo los niños se asustan de un demonio pintado Si sangre aún Teñiré las caras de los criados Y parecerán culpables Papá ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido avergonzarme en la noche del estreno delante de toda esa gente? ¿Avergonzado? ¿Quién avergüenza a quién? Soy yo el que ha tenido que quedarse sentado viendo como su mujer coqueteaba en brazos de otro hombre Una función, George, es William Shakespeare Eso no es más que una excusa Una excusa para un comportamiento bestial Y una ocasión de humillarme en público Y con un hombre como Brian Martin Está claro que tenéis una aventura No sea ridículo, George Estábamos actuando Dios mío, qué idiota fui Nunca debí casarme contigo Vaya, ¿reconoces que fue un error? Estoy de acuerdo ¿Por qué no terminamos con este sufrimiento? Por favor, George, quiero el divorcio ¿Crees que te daré el divorcio? De ninguna manera Pero, ¿por qué no? Porque soy George Alfred St. Vincent Marsh IV, Aaron de Edward Por eso, eres mi esposa Y vas a seguir siéndolo No, 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 no Casos resueltos 1928 y 29 De la A a la N Envenenamientos Debería estar allí con los otros Buenos días, señor Cuaro Bonjour, señorita Le Monde ¿Ya han llegado los últimos casos? Ahora los acaban de traer Pero todos desordenados Me temo que voy a tener que reorganizar todo el sistema ¿Y ha llegado el correo? Bueno Vamos a ver lo que tenemos ¿Qué tenemos aquí? Una invitación a una velada con la señorita Carlota Adams ¿La actriz? No me suena su nombre Lo he leído en los periódicos Es norteamericana Actriz de comedias Es muy buena imitadora ¿Imitadora? No, 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 no Eso no es para Poirot ¿Por qué me invitan? No tengo ni idea Y tenemos un telegrama Mon Dieu Es del bueno del capitán Hastings ¿Un telegrama desde Argentina? No, 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 señorita Le Monde Lo envía desde París Dice que está haciendo escala entre Buenos Aires y Londres Y su avión llega dentro de una hora justa ¿Y su esposa? Naturalmente vendrá con él Venga, señorita Le Monde El avión está a punto de llegar No se preocupe, señor Cuarón Aún no habrá pasado por la igual ¡Cuánta gente! El vuelo de París, señor Ha aterrizado hace 20 minutos Por favor, ¿podría decirme si hay un pasajero con el nombre de Capitán Arthus Hastings? Un momento, señor Gracias Sí, el cuarón Ahí está ¡Hastings! ¡Cuarón! Querido amigo Mon Cher Hastings No esperaba ni mucho menos volver a verle tan pronto Bienvenido a casa, Capitán Hastings Señorita Le Monde ¿Y para qué tanto equipaje? Bueno, es todo mío Entonces es que va a quedarse durante algún tiempo Pues... sí ¿Y... madame Hastings? Bueno, todo iba muy bien hasta que cometí un estúpido error Invertí en ferrocarriles consolidados de Pampas a Fernández En fin, no estaban consolidados No tenían ferrocarriles Y hay una enorme sierra que separa ambos puntos Lo perdí casi todo La pobre Bela se ha quedado para vender el rancho Yo he venido para buscar un lugar donde podamos vivir No me ha hecho el más mínimo reproche Es una persona maravillosa Estamos tan enamorados como el primer día Si no recuerdo mal ¿La crié culpable del asesinato, Nespa? Sí, verá Desde entonces he descubierto lo que conmueve a las mujeres ¿Ah, sí? Lo que conmueve a las mujeres Eso siempre ha sido un misterio para Poro ¿Dónde se alojará mientras esté en Londres, Capitán Hastings? Bueno, tengo una reserva en el Palace El Hotel Piccadilly Palace Empezaré a buscar un piso lo antes posible Si puedo pagarme uno en Londres Pobre Capitán Hastings Necesita distraerse Ya sé ¿Por qué no le lleva a la función? ¿A la función? De Carlota Adams Estrena esta noche y todo el mundo dice que es muy divertida Estoy segura de que lo pasará bien No, no, señorita Lemon Seguro que no tiene ningún interés La verdad, me parece equipintado ¿No tengo otros planes? Déjame en paz, Brian Por favor, déjame en paz Me has invitado, ¿te acuerdas? Creía que podíamos ser amigos Tu marido tiene razón, ¿sabes? Eres fría como un témpano, Jane Eso no es justo Jane, si nos han de ver juntos en público Al menos tenemos que disimular ¿Quién es ella, Hastings? Es Jane Wilkinson, la actriz Qué mujer tan hermosa, bueno Sí, desde luego Pero creo que también es muy infeliz Ponme un gin-toni, Cofri Y que sea grande He estado en los Estados Unidos, ¿sabes? Llevo 13 años sin tomar una copa El presidente Roosevelt quiere abolir la prohibición No puedo creerlo ¿Qué está haciendo ese hombre? Debe estar borracho Mientras tanto, en Berlín El nuevo canciller lo prohíbe todo ¡Os lo digo hoy! Voy a prohibir a los artistas Voy a prohibir a los escritores Si no estáis de acuerdo conmigo También os voy a prohibir Dios mío Alguien ha matado a Herr Hitler Y bien ¿A quién podemos llamar? Ah, recarte Hay un muerto en el suelo Tendré que usar mis pequeñas células Grises ¿Pero por qué han asesinado a Monsieur Hitler? Tal vez por sus ideas políticas No Creo que fue más bien Por culpa de su ridículo Picote Bueno, gracias, Cuero He disfrutado mucho Debo decir que las imitaciones me han parecido muy divertidas ¿Usted cree, Hans Dins? A mí me han parecido bastante exageradas Señor Cuero Madame Me llamo Jane Wilkinson Y... Ya sé que no es el lugar más adecuado Pero he visto que estaba aquí Y... Me preguntaba Necesitaría que me ayudara ¡Jane! ¡Eh! ¡El auténtico Hércules Poirot! No sabía que erais amigos ¡Carlota! Mademoiselle Me alegro mucho de que haya venido a ver la función, señor Cuero Es genial para la publicidad ¿No se acompaña a tomar una copa? Bueno Con mucho gusto la acompañaré, mademoiselle Genial Mira a quien he encontrado Señor Poirot Es mi mejor amiga en Londres Penny Driver Que fabrica unos sombreros maravillosos ¿Cómo estás, señor Poirot? Mademoiselle Seguro que conoce a Brian Martin Monsieur Martin Y este es Ronald Marsh Soy productor teatral, señor Poirot Monsieur Martin Pretendo contratar a Carlota ¿Le ha gustado la función? Bueno, ha sido enormemente educativa A mí me ha parecido espléndida Bueno, por favor, siéntese Acompáñenos Camarero Más champán ¿Y qué estabas haciendo? ¿Escapando para ver al señor Poirot, Jane? No, no nos lo digas Le has contratado Para que se cargue a ese marido horrible que tienes No seas absurda, Carlota ¿Por qué no? El señor Poirot ha resuelto muchos crímenes Cometer uno sería coser y cantar Cargarme a los maridos No es una de mis especialidades, mademoiselle No Pero tiene parte de razón Si nos libra de Loret, nos hará todos un favor ¿Por qué tiene que ser tan cruel y tan poco razonable? A veces creo que me gustaría matarle Pero no debes decir esas cosas, Carlota El señor Poirot se sentirá incómodo Ya sabe cómo somos los norteamericanos Decimos lo que pensamos Por ti, Carlota, cariño Tan mortalmente acertada como siempre Por la mortal Carlota Adams Por Carlota Por Carlota No había muchos espectáculos en Argentina Exhibiciones de caballos y de ganado Pero no espectáculos de verdad Ya me entiende Señor Poirot Madame Lo siento No podía hablar con usted allí Pero necesito su ayuda ¿Es un tema que se refiere a su marido, madame? Bueno, en realidad ya no es mi marido Vivimos totalmente separados Pero... En fin Se niega a darme el divorcio Tal vez sea porque aún siente algo por usted, madame No, no creo que sea eso No creo que George sienta nada por nadie Es un hombre muy raro Su primera esposa huyó de él, ¿sabe? Murió en la más absoluta miseria Y ahora... Disfruta atormentándome, señor Poirot ¿Qué es lo que desea que haga, madame? ¿Podría hablar con él por mí? Ya sé que suena raro Pero es que no puedo acudir a nadie más Si pudiera decirle que ha hablado conmigo Y hacerle comprender lo que me está haciendo Tal vez viniendo de usted le haría más caso Su marido, Lord Edward Tiene una casa en Regingate Viaja mucho, pero ahora mismo está en Inglaterra y... Tengo que volver, en serio Lo haría por mí, señor Poirot Este asunto Me está matando No sé si podré soportarlo mucho más Visitaré a su marido, madame Y veré lo que puedo hacer Gracias Gracias Me he alegrado tanto cuando la he visto aquí esta noche Dígame, Hastings ¿Qué opinión le merece James Wilkinson? Es una mujer muy atractiva Sí, desde luego Pero lo que le interesa a Poirot es la psicología Monsieur Poirot y el capitán Hastings, Milord No puedo dedicarle mucho tiempo, señor Poirot Salgo hacia París mañana por la mañana Hay un cuadro que deseo adquirir ¿Han traído los francos del banco, Alton? Creo que no, Milord Bueno, llámales y diles que se den prisa Muy bien, Milord Veamos, en la nota que me mandó Dijo que actuaba en nombre de mi esposa Es cierto Creía que tenía algo que ver con crímenes ¿De qué quiere hablar conmigo? Lady Edward me pidió que hablara con usted sobre el tema de su divorcio Sí Ha sugerido que usted y yo deberíamos discutirlo No hay nada que discutir ¿Entonces se niega? ¿Pero qué está diciendo? Accedí al divorcio ya hace un mes ¿Por qué me hace perder el tiempo? Pero, lo siento, no lo entiendo Es muy sencillo La última vez que la vi Es cierto, me opuse al divorcio Pero luego, pensándolo bien Cambié de opinión ¿Y por qué no se lo ha dicho? Lo hice Le escribí una carta Le dije que había decidido que ya podía iniciar los trámites Y que por lo que a mí respecta, cuanto antes mejor Pero es muy curioso No lo entiendo en absoluto ¿Se trata de dinero? Porque si es eso, dígale de mi parte que no sacará nada ¿Y ahora, si no le importa? Una pregunta más, por favor, Lord Eduard La carta que escribió, ¿dónde la mandó? A la entrada de artistas del Teatro Regency En ese momento no tenía su dirección ¿Y la envió usted mismo? Tengo una secretaria para esas cosas, señor Poirot Soy un hombre muy ocupado Tan ocupado que no puedo dedicarle más tiempo ¿Milor? ¿Quiere decir que lo ha conseguido? ¿Así de fácil? Querido señor Poirot Es maravilloso Me ha salvado la vida Es muy amable, madame Pero en este caso no he hecho nada ¿Qué quiere decir? Verá, Lord Eduard nos dijo que le mandó hace un mes Una carta al Teatro Regency Aceptando el divorcio No he recibido ninguna carta Dígame, madame ¿Hay alguien más en el teatro que tenga acceso a su correo? En la entrada de artistas me guardaban las cartas A veces me las traía Brian Pero no querrá decir que alguien la robó, ¿verdad? Es una posibilidad, madame Bueno, y además, ¿qué importa? Me estaba volviendo loca y entonces le encontré a usted Y no sé cómo todo se ha resuelto ¡Élis! Me habían invitado esta noche y respondí que no Pero después de lo que me ha dicho, tengo ganas de celebrarlo Me alegro de que todo haya resultado a su gusto, madame ¿Sí, señora? Élis, he decidido que si voy a salir esta noche Puede llamar a Lady Corner y decírselo Sí, señora Y saque algo brillante El esquiparelli nuevo, el de satén rosa Señor Poirot ¿Madame? Supongo que no querrá venir conmigo esta noche Lo siento, madame Esta noche me resulta imposible Otro día, quizás A su disposición, madame Vaya, Poirot Ha exagerado un poco, ¿no cree? Lady Edward tiene una cualidad muy atractiva ¿No le parece, Hans Zins? No me diga que ha caído en sus radios No, 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 Hans Zins Poirot nunca cae Solamente observa Bueno, ¿será mejor que vuelva al hotel? Sí, desde luego Hans Zins, si he dicho que esta noche estaba ocupado Es porque espero que cene usted conmigo Oh, es muy amable, Poirot Venga a las siete y media, mon ami Y por favor, Hans Zins, se lo ruego No llegue tarde ¿Dónde vas? Vestida como un árbol de Navidad Voy a la ópera A ver Don Giovanni con los dos Ah, esos horribles nuevos ricos Papá ¿Podrías elegir a tus amigos con un poco más de discreción? Al menos yo tengo amigos Señorita Carroll Esta noche trabajo y me marcho mañana temprano Intenta no molestarme ¿Me llamaba, señor? Sí, quiero dictarle una carta ¿Le importa? Será un placer, señor ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Está preciosa, señora ¿Qué velada tan encantadora? No puedo creer que todo salga tan bien Huele muy bien, señor Poirot ¿Qué es? Todo el filet de boeuf en roñón ¿Es otra receta de su tía de Bélgica? No, 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 señorita Lemon Es de mi propia invención Un plato que descubrí durante mi retiro Un pastel de carne y riñones ¿Está la mesa lista? Para cuatro Ahí está el primer invitado Inspector Jefe Un placer volver a verla, señorita Lemon Un placer Huele ¿Está picando cuarón? Un pastel de carne y riñones Entonces Es justo lo que necesita Señor Capitán Hastings Su taxi está listo Muy bien, gracias Disculpe Habitación 174 Desde luego, señor Bantushin Gracias, Thompson Excelente Monty Sí, querida La mesa Está puesta para 13 ¿En serio? Ah, sí Bueno, será Lady Edward, ¿verdad? ¿Ah, sí? Canceló la invitación Y entonces invité a Rosa a venir Aceptó Y ahora ella dice que viene Así que somos 13 Pero eso trae mala suerte, ¿no? Yo diría que muy buena suerte Tenía ganas de conocerla Es muy seductora Ah, ya llegan nuestros primeros invitados Gracias, señorita Carrol ¿Le sirvo algo, señor? ¿Qué? Bueno, yo iba a tomarme una copa Y había pensado... ¿Pero qué está diciendo mujer? ¿Insinúa si quiero tomar una copa con usted? Señor, yo... Estáuse tomándose excesivas confianzas, señorita Carrol Debería buscarse otro trabajo Y ahora váyase No hay nada como el matrimonio Esa es la verdad El día que conocí a Belda Es como si me hubiera encontrado a mí mismo Desde entonces soy un hombre completamente distinto Un hombre distinto, sí Supongo que podría decirse lo mismo de mí Pero usted está felizmente casado, inspector jefe No estoy tan seguro, señorita Lemon Verán, mi Emily Es que no comprende mi trabajo Nunca me deja hablar de asesinatos a la hora de la cena Y qué obsesión por limpiar Cada vez está peor A veces no sé cómo he podido vivir con ella estos 27 años y medio Es una lástima que nunca haya pensado en casarse, señor Cuero En algunas ocasiones, señorita Lemon Sí, tuve la tentación La tentación Pero ahora, por desgracia Creo que es demasiado tarde Yo no diría tanto, Cuero Si apareciese la mujer adecuada Jane Wilkinson, por ejemplo ¿Quiere un poco de vino, inspector jefe? Un buen poliak No, gracias Seguiré con la cerveza Donald Ross es un hombre que pronto será conocido por todos En cuanto termine su obra sobre la gran guerra de Troya He empezado por el principio Y seguiré hasta el caballo de Troya y aún más allá Será un poco al estilo de Isófocles Es una historia épica para un público moderno de los 30 Lady Edward Tiene una llamada, señora Para mí Disculpe Diga Diga Brian Tenía que verte Ok La iglesia No, no Se acuco No, no Se acuco No, no No, no No, no Es Alton, ¿verdad? ¿Está mi marido? Sí, señora. No se preocupe, conozco el camino. Sí, señora. ¿Y los Dortheimer? Aún están en sus asientos. Pues vamos. No se preocupe. Bien, muchas gracias por la cena, señor Poro El pastel de riñón es muy rico, en serio Gracias, inspector jefe Qué curioso, ¿no? Aquí estamos los cuatro juntos otra vez Pero todavía falta una cosa ¿Qué falta? El muerto, siempre nos reunimos por eso No, pero es cierto Bueno, no se preocupe, Poro En cuanto corra la voz de que ha vuelto, seguro que aparece alguno No, pero es cierto Buenos días, Poro Capitán Hastings, inspector Así que han recibido el mensaje Sí, y hemos venido inmediatamente Parece que hablé de más ayer noche Una apuñalada en el cuello sobre las diez ¿Ha encontrado algún dinero, inspector jefe? ¿Dinero? Cuando estuvimos aquí Lord Edward había encargado a su banco una buena suma de dinero en francos ¿Es verdad? ¿Estaba a punto de salir hacia París? Pues no hemos encontrado dinero Pero me gustaría saber qué hacían ustedes dos aquí ¿Les había pedido ayuda? No, no, inspector jefe No, no, inspector jefe Fue Lady Edward la que me pidió que intercediera en su nombre Quería que su marido le concediera el divorcio Ah, ahí está el motivo, entonces ¿El motivo, inspector jefe? Bueno, ya sabía que era ella Solo quería saber por qué Veamos, Salton Quiero que les cuente a mis amigos exactamente lo que me ha dicho a mí Sí, señor Fui a abrir la puerta justo después de las nueve y media Acababa de oír que el reloj daba la media Por eso estoy seguro de la hora Era Lady Edward Dijo que quería ver a su marido y que ya sabía el camino ¿La vio entrar en el estudio? No, señor, pero cuando se iba Ella se acercaba a la puerta ¿Fue usted quien descubrió el cadáver? Sí, señor Esta mañana a las ocho Entré en el estudio para abrir las cortinas y Entonces llamé a la policía ¿Podría decirme qué pasó con los francos franceses que su jefe pidió ayer? Vinieron por la tarde Supongo que los depositaría en la caja fuerte El abogado de Laura Edward tendrá la combinación ¿Cuánto hace que trabaja aquí, Messi, Alton? Un mes, señor ¿Y cuántas veces ha visto a Lady Edward? Solo una vez, señor Pero juraría que era ella Era ella Yo la conocería en cualquier parte Y la vi perfectamente Le oí hablar con Alton Luego cruzó el vestíbulo y entró por ahí Mademoiselle, ¿podría decirme qué llevaba? Vestía de negro Un vestido negro con mangas de encaje Y un sombrero ¿Y el sombrero también era negro? Sí, muy moderno Con el ala inclinada Entiendo ¿Y entonces entró en el estudio? ¿Disculpe? ¿No oyó nada? ¿Ninguna clase de sonido? No, ya se lo he dicho Me fui a la cama ¿Quién más había en la casa, señorita Carroll? Aparte de usted y Alton Solo Geraldine La hija de Laura Edward Ahora está en su habitación No quería a mi padre Supongo que podría mentirles ¿Pero para qué? Le odiaba Y si alguien le ha matado Pues me alegro Ya lo saben ¿Podría relatarnos sus movimientos de ayer noche, señorita Marsh? ¿Se insiste? Fui a la ópera Don Giovanni En el Covent Garden Me fui a las siete Y no volví hasta bien pasada la medianoche Cuando llegué a casa Me fui directo a la cama ¿Satisfecho? ¿No entró en el estudio de su padre? Había luz por debajo de la puerta Pero no quería verle Yo nunca quería verle Supongo que no habrá nadie Que pueda corroborar su historia Puede hablar con mi primo si quiere Ronald Marsh Estaba en la ópera Tomamos una copa juntos en el intermedio ¿Pero por qué pierde el tiempo interrogándome a mí? ¿Por qué no habla con Jane? ¿Con Lady Edward? Estuvo aquí, ¿no es cierto? La señorita Caron la vio Y Alton Creo que se trata de un caso abierto y cerrado ¿Asesinado? Oui, madame Bueno Supongo No puedo decir que me sorprenda No era en absoluto amable Ni bueno Pero aún así es horrible Nadie merece morir así ¿Pero por qué están aquí? Señor Poirot ¿No pensará que...? ¿Puede relatarnos sus movimientos de anoche, Lady Edward? Se lo dije Cambié de idea Iba a quedarme Pero al final fui a una cena en Holborn ¿A casa de ser Montagu, Cornet? Sí Había por lo menos una docena de personas Puede preguntárselo Y había un joven escritor Donald Ross Está escribiendo una obra sobre Troya Estaba sentado frente a mí Bon Por favor, madame ¿Puede relatarle al inspector jefe sus movimientos durante toda la velada completa? Desde luego Salí de aquí sobre las siete Y primero fui al hotel Piccadilly Palace ¿Allí es donde me alojo yo? Lo siento Me reuní allí con una señora americana La señora Van Dusen Ha escrito una obra No muy buena Y hablamos de la obra durante veinte minutos A las siete y media me fui Y tomé un taxi hasta Holborn Estuve en la casa de los Cornet Hasta después de medianoche Y luego volví directo a casa ¿Abandonó la mesa en algún momento? Sí Una vez Recibió una llamada sobre las nueve y media ¿Y quién era? Eso fue lo más curioso Una voz dijo ¿Es Lady Edward? Y cuando dije que sí Se rieron y colgaron Yo pensé que sería una especie de broma ¿Y esa voz, madame Era de hombre o de mujer? De mujer, creo Entonces dice que a partir de ese momento No salió de la sala Exacto Inspector jefe Yo soy la última persona Que quisiera haber muerto a mi marido Después de lo que me dijo el señor Poirot Ya no significaba nada para mí Nada Bueno, inspector jefe Todo empieza a cobrar sentido Para mí no lo tiene Claro que sí Ayer por la noche Lady Edward Pensaba quedarse en casa En su apartamento Ya había anunciado Que no asistiría A la cena de Holborn En otras palabras Todo el mundo sabía Que no tendría coartada Uy, es esa Pero en el último momento Cambió de opinión Y estropeó los planes Del auténtico asesino Un momento ¿Sugiere que alguien Fue a Regengate Haciéndose pasar Por Lady Edward? Creo que fue un intento Absolutamente deliberado De incriminarla así Pues tuvo suerte De asistir a esa cena Bueno Primero comprobemos Que asistió Ah, sí Desde luego Que asistió A nuestra fiestecita Fue el alma De la velada Mercier Poirot Había recibido Buenas noticias Algo sobre su divorcio Creo que fue Porque su marido Había aceptado darse ¿Usted también estaba presente Monsieur Ross? Sí, estaba frente a ella ¿Habló mucho de sí misma Señor Ross? Pues para ser sincero Fui yo el que habló Casi todo el rato Sí, pero estaba muy alegre Y por un buen motivo Si su marido Aceptaba el divorcio Me imaginó Que estaba deseando Largarse con Creo que ya saben Con quién No, Monsieur No sé con quién Con el duque de Merton Es uno de los hombres Más ricos de Inglaterra Tiene propiedades Por todo Londres A mi esposa Le encantaría Invitarle a cenar ¿Hace tiempo Que se conocen Lady Edward Y el duque? No, creo que se conocieron Recientemente Debió ser amor A primera vista ¿Es cierto Que Lady Edward Recibió una llamada Mientras estuvo aquí? Sí, vamos a ver Cuando fue Sobre las nueve y media Pero solo salió Del comedor Durante un par de minutos Estoy seguro Que no fueron más Fue la primera En levantarse de la mesa ¿Qué decía Lady Corner? Se lo comenté A mi marido Justo antes de que llegaran Los invitados Éramos trece personas Para cenar Y ya conocen La vieja superstición Sí, dicen que la primera Que se levanta de la mesa Eso nadie lo cree Éramos trece personas Para cenar Y ella fue la primera En levantarse Eso significa que morirá Tengo el dinero 500 libras Aquí lo tengo Esperándote Si no me crees Solo tienes que venir Ronald Hola cariño Dime ¿Qué tal te sienta? ¿Qué? Será el nuevo Lord Edward Adiós a los acreedores Para empezar Es fantástico ¿Has hablado con la policía? Sí Estuvieron en casa Esta mañana El inspector jefe Y un detective francés Muy raro Oh Seguro que es El Kilpuero Trabaja en el caso ¿Les dijiste Dónde estabas Ayer noche? Sí Dije que estaba en la obra Exacto En realidad No les interesaba yo Querían ver a Jane Pobre Jane Es la protagonista De mi nueva obra O lo era Claro que si la arrestan Puedes buscar A otra actriz Oh, mire Capitán Hastings Aquí hay un piso En la planta baja En la calle Talgaz Oh ¿Hasta sabes quién puede ser? Tal vez sea Lady Edward ¿Usted cree? Con el inspector jefe Como dice Hastings Pisándole los talones Seguro que necesitará De mi ayuda Parece esperanzado Poirot Señor Poirot Monsieur Martin Espero que no le importe Que haya venido a verle Señor Poirot Me preguntaba Si podía ayudarme En un asuntillo Por favor, monsieur Gracias Bueno El caso es Verá, yo tengo una amiga Una buena amiga Y la están siguiendo ¿Y esa buena amiga suya ¿Cómo se llama? Bueno, no puedo darle su nombre Todavía no Pero estaba con ella El otro día Y vi al hombre Que la sigue Es un tipo Con muy mala pinta Afeitado Con gafas Y tiene un diente de oro ¿Y habló con ese hombre? Oh, no, no, no Estaba ahí Y al cabo de un minuto Ya no estaba Ojalá pudiera decirle algo más Pero Si la dama aceptara ¿Cree que podría Investigar el asunto? O... Uy, bien, sí Su historia me parece Muy interesante Me quedo más tranquilo ¿Sabe? Me alegré mucho De encontrarle El otro día Señor Poirot ¿Se acuerda? Con Jane Wilkinson Sí, desde luego Estaba pensando en ella ¿Sabe? Y en su marido ¿Qué raro fue aquello que dijo? ¿No le parece? Que había pensado en matarle ¿Cree que sería capaz De cometer un asesinato? Oh, estoy seguro La conozco, ¿sabe? Quiero decir Que parece muy dulce De momento Pero sería capaz De matar como quien Se toma una taza de té Créame, monsieur Tal vez usted no sepa, monsieur Que el marido de Lady Edward Fue asesinado ayer Por la noche ¿Qué? ¿Asesinado? No lo dirá en serio No tengo costumbre De bromear Con esos temas, monsieur No, pero es... Dios mío Bueno, lo que he dicho Hace un momento Yo... Y por eso su problema Naturalmente El del hombre Con un diente de oro Oh, sí, claro Eso tendrá que esperar Uy De todas maneras Hable con esa buena amiga suya Y si ella desea Que investigue en su nombre Pues... Muchas gracias, señor Poirot Gracias por dedicarme su tiempo Monsieur Señorita Lemon Sí, señor Poirot Encantado de conocerle, señor Bueno, estígame, Hastin ¿Qué opina de todo esto? Pues parece extraño Que acude a usted Para pedirle consejo Que le dé tan poca información A mí se me había ocurrido Lo mismo No sabía que conocía A Brian Martin, señor Poirot Es un actor maravilloso Le conocimos el otro día En el Teatro Gaiti Aquel cabaret con Carlota Adams La imitadora Mon dieu ¿Cómo he podido estar tan ciego? Señor Poirot Señorita Lemon Llame al Teatro Gaiti Inmediatamente Pídales la dirección De Mademoiselle Carlota Adams Too sweet No hay que perder ni un minuto ¿Pero qué pasa, Poirot? No lo entiendo Hastings Es que no lo ve Pero qué lento he sido Imbécil ¿Cuánto tiempo? Lleguemos a tiempo ¡Ven, ven! ¡Ven a mí! ¿Sí? Mademoiselle ¿Es usted la doncella De la señorita Carlota Adams? Sí Debemos hablar urgentemente Con su señora Aún está en cama Siempre se levanta tarde Cuando tiene función ¿Ah, sí? ¿Ya ha hablado hoy con ella? No, está durmiendo Rápido, Mademoiselle Debemos verla Señorita Adams Señorita Adams ¿Está cerrado? Llame inmediatamente A la policía Mademoiselle Hastings Mademoiselle ¿Demasiado tarde? Cuidado A la derecha A la derecha A mí me parece una sobredosis ¿Puero veronal o algo parecido? Un sombrífero Claro que podría haber sido accidental No, creo que no Entonces, ¿usted cree que Carlota Adams Fue a Reshingade Disfrazada de Lady Edward? Y luego tuvo que ser silenciada Para asegurarse de que la identidad De quien la contrató Quedara en secreto Así que la idea era Implicar a Lady Edward Desde el principio Sí, inspector jefe Para asegurarse De que la colgaran Por un asesinato Que no cometió No lo entiendo Pero No No Pues se lo demostraré Una peluca, inspector jefe Es del mismo color Y del mismo estilo Que... Lady Edward Sí Y ahora, inspector jefe Discúlpeme Los zapatos Pensados para Aumentar la altura Maquillaje de tipo teatral Y esto Unos quevedos Con lentes muy gruesas Pero no formaban parte del disfraz Sí, si es que hubo disfraz Era un artista puero Todo esto podría formar Parte de su número Y esto Verónal Lo que ya pensaba Para C.A.D.P., dulces sueños 10 de noviembre ¿Noviembre? De eso hace 7 meses Pues eso demuestra Que era consumidor habitual Tal vez Sin embargo Hablemos con la doncella Con su permiso Mademoiselle Alice ¿Puede relatarnos Los movimientos de su señora Ayer por la tarde? Bueno Llegó más o menos A las 6 No sé dónde había estado Sí, continúe Estuvo un rato Escribiendo una carta Luego se cambió Y salió de aquí Sobre las 6 En punto ¿Sabe a dónde se dirigía? No me lo dijo Puede que fuera al teatro No, señor Anoche no tenía actuación ¿Y cómo iba vestida Mademoiselle? Iba de negro, señor Con un sombrero nuevo ¿Con el ala Inclinada? Sí Lo compró justo La semana pasada A su amiga La señorita Driver La señorita Penny Driver La conocimos ayer en el teatro ¿Fue? Volvió sobre medianoche Digo que estaba muy cansada ¿Pero no preocupada O disgustada? No, más bien parecía Satisfecha por algo Bueno, el caso es que Se fue directa a la cama ¿Y esa carta de la que hablaba? Era para su hermana, señor Lucy Adams Ha venido a visitarla La señorita Carlota Se la llevó Cuando se fue Iba a mandarla, supongo Pero luego se le olvidó Le pasaba muchas veces ¿Y dónde Está la carta? Lo siento Ya no está, señor La envié yo misma Esta mañana La dejó en la mesa Otra vez llegamos tarde Lo siento, inspector jefe El señor Poirot Ha salido a primera hora De la mañana No me diga que todavía Tiene esa idea Sobre Lady Edward Que alguien intente Implicarla deliberadamente En el asesinato De su marido Bueno, ¿existe esa posibilidad? No sé cómo lo ha conseguido Pero me parece Que le tiene conquistado ¿Será que es de ese tipo De mujeres? Oh, yo no diría eso Nunca he pensado Que las mujeres Fueran manipuladoras A mí nunca me ha ocurrido Además, inspector jefe ¿No cree que olvida algo? Lady Edward Estaba en una cena Mientras se cometía el crimen No, no lo he olvidado Señorita Lemmon Parece que se ha librado Sin embargo Se puede ir de Holborn A Regent Gate En cinco minutos Lo acabo de probar yo mismo Si tenía un coche Esperando fuera Pero Donald Ross Dijo que no se apartó De la mesa Más que unos pocos minutos A lo mejor Perdió la noción del tiempo ¿No tiene otro sospechoso Inspector jefe? Tengo muchos sospechosos Señorita Lemmon Donald Ross, por ejemplo El sobrino de Lord Edward Un productor teatral Con grandes deudas Necesitaba el dinero Por no hablar del título Pues ya lo tiene El dinero es el motivo Más antiguo Y luego está Geraldine Mars La hija Cuya madre murió Después de que Lord Edward la abandonara Nos dijo lo mucho Que odiaba a su padre ¿Podría haber sido Cualquiera de ellos? Sí ¿Pero quién era El auténtico objetivo? Eso es lo que más me extraña Lord Edward O Lady Edward ¿En serio creen Que alguien pagó a Carlota Para invitarme? ¿Para ir a la casa Vestida como yo? Eso es lo que parece Madame Pero Ella no mató a mi marido No, no, no Basta con que la vieran allí No Alguien creía Que usted tenía motivos Para deshacerse De Lord Edward También creían Que estaría Sola en casa Sin ninguna cortada Querían que me colgaran Madame Por eso Debo preguntarle ¿Quién cree Que le quiere mal? Me está preguntando ¿Quién quiere verme muerta? Es horrible Pensar que pueda ver a alguien Tengo que darle nombre Señor Poirot Si tengo que protegerla Oui Bueno Supongo que a Geraldine Nunca le he gustado Al fin y al cabo Su padre dejó a su madre Para casarse conmigo Y ya sabe Que ella murió poco después No ha sido fácil Para ella ¿Qué me dice De Mr. Brian Martin? ¿Por qué me habla de él? Fuimos amantes Señor Poirot Durante algún tiempo Cuando supe Que mi matrimonio Se había roto Me sentía tan Desgraciada Y me refugié en él Y luego Conocí a otra persona Siempre ha sido Mi problema Me enamoro Con demasiada facilidad Primero George Y eso fue un terrible error Luego Brian Y ahora Percy El duque de Merton Pero esta vez Estoy segura De acertar Es muy dulce Y amable En serio Y necesita Alguien Que cuide de él Nos casaremos En cuanto podamos Y le invitaremos Ah Una gran boda En Westminster Sí Es lo que siempre ha deseado Solo me temo Que todo este asunto Le espante Odia tanto Los escándalos Señor Poirot ¿Quiere hablar con él? ¿Quiere decirle Que todo va a salir bien? Una vez más Hace de Poirot Su embajador Vendrá a mi apartamento Más tarde ¿Podría hablar con él allí? Bueno Sabía que podía confiar En usted En cuanto le conocí Realmente Es mi ángel guardián Debería estar asustada Pero no lo estoy No mientras usted esté aquí No se preocupe, madame Todo se arreglará Tiene mi palabra Sombreros exclusivos de París Estos son algunos De nuestros últimos modelos Recién llegados de París Oh, son preciosos Dorothy Muestra a la señora Lester El modelo Rose Descartes Disculpe ¿Qué estás haciendo aquí? La cosa no está resultando Como creíamos ¿Qué quieres decir? Acabo de ver a Jane ¿No la han detenido? Está en el parque Con Poirot ¿Qué? Tal como paseaban juntos Parecía como si En fin Que le tiene rendido a sus pies Así que da por hecho Que está fuera de la lista De sospechosos No te preocupes, Brian Aún es pronto Ella recibirá a su merecido Y no nos perjudicará más Deme su soñera, señor Gracias, Alice Jane, cariño Señor Poirot Es un placer conocerla Jane me ha hablado mucho de usted ¿Quieres tomar algo, cariño? ¿Té o café? No, no puedo quedarme Este asunto La muerte de Lord Edward Es algo terrible realmente Que quieran implicar a Jane Vera, confío en usted Los dos confiamos en usted Para que lo resuelva Si hay algo que pueda hacer Para ayudar Tal vez podría decirme Cómo se conocieron ustedes Fue en el teatro Macbeth Una actuación maravillosa Maravillosa Lord Edward estaba allí Aquella noche Y vi cómo se comportaba Era un hombre brutal Despreciable No puedo evitar pensar Que merecía lo que le pasó Aunque lo que digo Suena terrible No le mentiré, señor Poirot Me alegro de cómo Han salido las cosas Y en cuanto haya pasado Un periodo decente Jane y yo pensamos casarnos Si ella me acepta Claro que sí Les deseo a los dos Mucha felicidad Espero que le veremos En la catedral, señor Poirot Yo sé que usted está De parte de Jane Y quiero que sepa Cuánto se lo agradezco Monsieur, madame Acciones Compañía Mappé Alton ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A ti qué te parece? Vamos, Joyce ¿Por qué no cambias de actitud Por una vez? El jefe ha muerto Y a nosotros Pronto nos despedirán Todo seguirá como antes El señor Ronald Vendrá a vivir aquí Ahora es el nuevo Lord Edward ¿Y piensas coquetear con él Como con el otro? No pienso seguir escuchándote Han detenido ya A Lady Edward La policía no cree Que pueda haber sido ella ¿Qué? Piensan que el motivo Del asesinato Pudo ser totalmente distinto Mierda Alton ¡Alton! ¿Ha dicho algo? No, Capitán Hastings Creo que es mejor que vaya Y hable con él Nunca le había visto así Guaro ¿Se encuentra bien? Will ¿Saba? ¿Saba? Desde luego le ha dado fuerte por ella Llega a una cierta edad Y cree que el romance Ha pasado de largo Y cuando por fin La morda en el blanco Le tumba completamente ¿Pero de qué está hablando? De Shane Wilkinson Hastings Pienso en la muerte de Lord Edward Y en las preguntas Que quedan por contestar Y pienso en la carta Escrita por Carlota Adams A su hermana Y en los quevedos Que se encontraron en su bolso Y no pienso en absoluto En Shane Wilkinson Muy bien Si usted lo dice Señor Pueblo Era el inspector Jefe Jap Ha ocurrido algo nuevo El señor Trashow El abogado La abrió esta mañana Nadie más tenía la combinación He creído que debía llamarle enseguida Y los francos franceses No aparecen por ninguna parte ¿De cuántos francos estamos hablando? Pues de una cantidad considerable Lord Edward estaba a punto de salir hacia París Le dijo al mayordomo Alton Que llamara al banco ¿Y dónde está Alton? Pues por eso le he llamado Inspector Jefe Ayer parecía muy agitado Cuando le dije Que aún no había efectuado Ninguna detención Y esta mañana No se ha presentado a trabajar He entrado a su habitación Y está vacía Se ha ido Una con seis Por favor Gracias ¿Sí? He venido a ver a Carlota Lo siento Me está esperando Soy Lucy Adams Soy su hermana No se ha enterado ¿De qué? Gracias, Hastings Mademoiselle Driver No sabía si debía llamarle Señor Poirot Pero Lucy insistió Cuando oyó Que usted estaba en el caso ¿Y dónde está ahora Mademoiselle? Arriba Ha sufrido un golpe terrible Tal vez acudiera usted Porque era amiga de su hermana Sí Carlota Fue una de mis primeras clientes Compraba sus sombreros aquí Tengo entendido Que le vendió un sombrero Con helada inclinada Muy parecido a ese Sí Compró uno como este La semana pasada Mademoiselle ¿Le hizo alguna vez un regalo Como una cajita Para sus pastillas? No lo entiendo Verá lo que pone Para C.A. de P Dulces sueños 10 de noviembre C.A. es Carlota Nos preguntábamos Si la P sería de Penny Pues no lo es Nunca la había visto Merci Solo hay otra pregunta Que quería hacerle Mademoiselle ¿Hasta qué punto Conoce usted A Jane Wilkinson? ¿A Jane? ¿Por qué me preguntan Por ella? Yo estaba muy unida A un hombre Y ella me lo quitó Y cuando se cansó De él Lo dejó tirado No puedo decir Nada bueno De Jane Wilkinson Pero creía Que habían venido A ver a Lucy Adams Y si no le importa Está esperando arriba No puede tratarse De una sobredosis Carlota no tomaba drogas Las odiaba No te preocupes Mademoiselle ¿Puede explicarme El motivo De su visita a Inglaterra? Vine a ver a Carlota Ella me invitó Su actuación Funcionaba muy bien Y tenía tantas esperanzas Quería ver un poco La campiña inglesa Antes de reunirme Con ella en Londres Desde que llegó a Inglaterra Mademoiselle ¿Ha recibido Alguna carta De su hermana? Sí La tengo aquí Llegó esta mañana ¿Nos permite Que la leamos Mademoiselle? Sí Claro Querida hermana Perdona que te escriba Solo cuatro líneas Pero es que he estado Muy ocupada Las funciones son un éxito Las críticas estupendas Y la taquilla muy buena Toda la primera página Sobre la función Ah, sí Continúa aquí Conocí a Ronald Marsh La otra noche Es un productor teatral E intentó convencerme Para que participara En una de sus nuevas obras Pero, no sé Bebe mucho Y no tiene dinero propio Aunque resulta Que es el sobrino De Lord Edward Que no parece muy agradable Por cierto El caso es que A Ronald le ha encantado La revista Y me ha preguntado Si me interesaba Ganarme algún dinero Gastando una broma Y demostrando de verdad Lo buena que soy Me reí Y contesté ¿Cuánto? Luz y cari de la respuesta Me dejó sin aliento Dos mil dólares Después de eso Nos pusimos a pensar En los detalles Ya te contaré Cómo ha ido Cuando llegues a Londres Estoy deseando verte Hermanita mía Tuya Carlota Tranquilízate No lo entiendo ¿Por qué Ronald Marsh Pagaría a Carlota Esa cantidad de dinero? ¿Y de dónde pensaba Sacarlo? Todo el mundo Sabía que estaba Casi arruinado Es una buena pregunta Mademoiselle ¿Nos permite Que guardemos Esta carta En unos cuantos días? Sí ¿Si le sirve de ayuda Señor Poro? Merci Cougash Mademoiselle Le devolveré esta carta Y con ella Le traeré la verdad Sobre la muerte De su hermana Tiene la palabra De Poro Gracias Pues ya está Poro La prueba del nueve Era Ronald Marsh Desde el principio Así que ya no sospecha Del mayordomo No, no Está claro Que es una mala pieza Pero no un asesino No, no Está todo aquí Ronald Marsh Contrató a Carlota Adams Para ir a Regent Gate Disfrazada de Lady Edward Más tarde mató a Lore Edward Y quiso que pensáramos Que había sido ella Luego Carlota tuvo que morir Para que no hablara Pero claro Antes de que empezara el acto Oh, sí Creo que es la misma técnica Que usó para demostrar La posible culpabilidad De Jane Wilkinson Exacto He estado hablando Con unos cuantos taxistas De la zona Y esta vez He estado de suerte Ronald Marsh Salió del Covent Garden Con una joven Entre segundo Y el tercer acto El taxista Les llevó a Regent Gate Y los esperó fuera Dios mío ¿Dónde está Monsieur Marsh? Aquí Muy bien Sí Fui a casa Durante el intermedio Hablen con Geraldine ¿Y ella estaba En el taxi con usted? Sí Pero ella tampoco Tuvo nada que ver ¿Por qué volvió usted A la casa? Necesitaba dinero Encontré a Geraldine En la ópera Y bendita sea Dijo que me ayudaría Le ofreció ayuda financiera Tenía unas perlas Dijo que podía empeñarlas Eso me mantendría a flote Unas cuantas semanas más ¿Y fueron a cogerlas En mitad de la ópera? La necesidad Inspector Jefe Era algo urgente Tenía la llave Y abrió la puerta Ella misma Yo esperé fuera Supongo que no vería nada Mientras estuvo esperando fuera No Ahora que lo dices Sí vi algo Espera Justo cuando llegábamos Me pareció ver salir a Brian Brian Martín Estaba oscuro Pero sí parecía Pregúntele a Geraldine Ella también lo vio Era Brian Monsieur Marsh La primera vez que nos vimos Fue en presencia de Carlota Adams La imitadora Decía que esperaba Contratarla para el teatro Sí Y posteriormente Le pagó usted La suma de dos mil dólares ¿Qué? Pero ¿de qué está hablando? ¿Lo va a negar? Claro que lo niego ¿De dónde iba a sacar Tanto dinero Y por qué iba a pagarle nada? Señor Marsh Fue la propia señorita Adams La que dijo Que usted le pagó Esa suma Bueno Pues si dijo eso Estaba mintiendo Nunca le pagué Ni un penique Y ahora Si no les importa Me gustaría volver a casa No va a ninguna parte Inspector Se irá hasta que hable Con Geraldine Marsh Señor Sí Ah, es alto En el mayordomo desaparecido Dicen que ha comprado Un billete para Buenos Aires ¿Se imaginan? En un vuelo que sale hoy mismo Es el vuelo que tomé yo La primera escala Sala hacia París A las cuatro Tenemos el tiempo justo Para interceptarlo Vamos Se dirige a la terminal Percibanle Ahí está No se mueva Altor Sabemos que tiene dinero Altor No se saldrá con la suya Vamos Vamos Por aquí Entréngase Alto No tiene ninguna posibilidad Versígale Altor Sujéteme Sujéteme Bonjour Hastings Buenos días Cuero Esta mañana Ha recibido una llamada Del señor Ronald Marr Señor Cuero Ha llamado para invitarle A lo que llamó Una comida de celebración Ya debe haberla liberado Bueno Mademoiselle Geraldine Habrá corroborado su historia Tal vez fue Alton Que mató a Lord Edward No, no, no Hastings Creo que no Pues ¿Quién fue? Cinco preguntas Hastings Solamente Cinco Y sus respuestas Me revelarán la verdad Cinco preguntas Señor Cuero Pues adelante Sabemos que Lord Edward Cambió de opinión Sobre el divorcio Y que escribió una carta A su esposa Informándole del cambio Se la mandó al teatro Oui Y hemos comprobado Que la mandó La señorita Carroll Pero ¿Por qué la carta No llegó nunca A manos de Lady Edward? ¿A quién podría interesarle Que la carta No llegara? ¿Cuál es la segunda pregunta? La llamada telefónica Que Lady Edward Recibió durante la cena En Holborn Seguramente Para comprobar Si estaba allí Pero ¿Quién hizo la llamada? ¿Y por qué? No puedo contestarle ¿Cuál es la tercera pregunta Señor Cuero? La tercera pregunta Señorita Lemon Se refiere a los quevedos Que aparecieron En el bolso De Carlota Adams Ni ella Ni Lady Edward Llevaban ese tipo de gafas Así que ¿Cuál fue su propósito? ¿Y a quién pertenecen? Es una buena pregunta Luego llegamos A la carta escrita Por Carlota Adams A su hermana En ella indica Muy claramente Que fue Ronald Marsh Quien le pagó Dos mil dólares Pero Monsieur Marsh Lo niega Y es cierto Que no tenía a su disposición Esa cantidad ¿Quiere decir Que Carlota mentía? No Pero es posible Que escondiera La auténtica identidad De quien la contrató ¿Cuál es la quinta pregunta Señor Cuero? ¿Quién es P? ¿Recuerdan la caja Que le regalaron A Carlota Adams? Para C.A.P.P. Oui ¿Quién le regalaría Esa cajita Me interesaría mucho Saberlo ¿Cuál era la primera Pregunta, Poirot? Lo cierto es que Tal vez pueda ayudarle Señor Poirot Mi archivo De joyeros En Londres Ah Una pieza tan especializada Debería ser fácil De localizar Señorita Lemon Confío en usted Merci ¿Entonces piensa ir a la comida Por el agarrón Al mar? No, no, no Hastings Tengo demasiado trabajo Aquí en mi casa No Usted será mis ojos Y mis narices ¿Y oídos? Oui Para ver Y observar en mi lugar Muy bien Puede contar conmigo Buenos días Buenos días No hay bien A la derecha Muchas gracias Hola Capitán Hastings Siéntese Gracias Hola ¿El señor Poirot No ha podido venir? No Me temo que tiene que trabajar Capitán Hastings ¿Es cierto lo de Alton? Sí Me temo que ha muerto Cuando intentaba huir Pero la policía No cree que fuera responsable De la muerte De Lord Redwood Bueno Ojalá descubran pronto Quien le mató en realidad Todo esto nos está volviendo locos Nos está sofocando No te preocupes El señor Poirot No se rendirá Estoy segura Eso es cierto ¿Sabe? Hasta ahora nunca ha fracasado No creo que me recuerde Capitán Hastings Soy Donald Ross Nos vemos en casa De ser montado Sí, claro Es usted escritor Un gran escritor Acabo de terminar De leer su primera obra Las guerras de Troya Va a ser un bombazo Estamos aquí para celebrarlo Libertad e independencia Supongo que deberíamos brindar Por quien le mató Fuera a quien fuese Nos hicieron un favor a todos No Vamos, Jane No me dirás Que no te alegras De que haya muerto No Pero cualquiera De los que estamos En esta mesa Pudo haberle matado Y no pienso brindar por eso Me niego rotundamente Buenas tardes, señora Adelante Sí, desde luego Esta caja es obra mía Reconozco la inscripción Me la encargaron Hace solo unas semanas ¿Solo unas semanas? Pero se supone Que es el recuerdo De algo que pasó en noviembre Hace siete meses Sí, a mí también me extrañó ¿Puede decirme ¿Quién la encargó? Sí Fue una señora Deme un momento Aquí está La señora Van Dusen Van Dusen Sí Una señora de edad Si no recuerdo mal Vestida de negro Una capa de piel El pelo gris, creo Así Y llevaba quevedos No me interprete mal Vidas privadas Me gustó como al que más Pero Noel Coward Es una moda pasajera Frívola Que se olvida al instante ¿Y hacia dónde se decantan Sus pasiones, señor Ross? Bueno, por el momento Debo decir que estoy fascinado Por el juicio de París Pero si París No tiene el más mínimo juicio En lo que se refiere a modas Hoy en día Hay que mirar a Milán Y Nueva York Me refería al juicio Del joven pastor París Le dio la manzana de oro A Afrodita Y así se inició La guerra de Troya Oh Ese París ¿Por qué tenemos que hablar De teatro constantemente, Percy? Seguro que te aburres un montón Nunca puedo aburrirme contigo París Señora Van Dusen ¿Estás segura del nombre, señorita Alemán? Absolutamente, señor Cuaro Entonces es la misma dama Quien visitó Jane Wilkinson En este hotel La noche que asesinaron a su marido Aquí la tenemos, señor Señora Van Dusen Habitación 174 Se alojó aquí una noche ¿Solo una noche? Sí, señor Lo cierto es que la recuerdo Ahora que lo pienso Una señora norteamericana Mayor Llevaba... Quevedos Sí No la recordaría Pero es que La doncella dijo Que nadie había dormido en la cama Y entonces me pareció raro Ah, Poirot Ah, Hastings ¿Qué tal la comida? Ah, bien, bastante bien Estaban todos allí Brian Martin Penny Driver Y Jane Wilkinson E incluso el duque de Merton Ah, y el escritor Donald Rush También me pidió que le llamara Continúe Sí, parecía sorprendido por algo Me dio su tarjeta ¿Cuándo sucedió eso, Hastings? Hará una media hora ¿Y pidió que yo le llamara Delante de toda esa gente? Sí Tienen un teléfono en recepción, señor Poirot ¿Puede usar el teléfono, por favor? Claro que sí, señor Aquí Donald Ross Ah, señor Poirot Gracias por llamar No quería molestarle Pero hay algo que me parece extraño Relacionado con la muerte de Lord Edward Ha sido cuando hablábamos de París De repente he empezado a pensar Un momento Una puñalada en el cuello Igual que Lord Edward Y ocurrió justo cuando estaba hablando con usted Por teléfono Uy Pero antes de que tuviera tiempo De explicarme lo que quería decir Todo es culpa mía, Poirot Si me hubiera quedado con él De ninguna manera, Hastings El destino de Monsieur Donald Ross Estaba sellado en cuanto mencionó mi nombre Seguro que alguien de la mesa lo oyó Le siguieron a esta casa Y entonces... ¿Pero cuál de ellos fue? ¿Y por qué? Quiero decir que era solamente un escritor Un don nadie ¿Qué podía saber él sobre nada? Solo llegó a mencionar... El nombre de París París Creo que eso le trajo a la memoria Algo que había olvidado Pero Lord Edward no se iba a París Nos dijo que iba a comprar un cuadro Dígame, Hastings Después de comer ¿Quiénes salieron primero? Brian Martin Y Penny Driver Luego Shane Wilkinson Y el duque de Merton No, espera un momento En realidad fue al revés Sacré Oh, Hastings He sido un estúpido En realidad es muy sencillo Las cinco preguntas Sí Las respuestas, Hastings Finalmente van encajando Me temo que Lady Edward no está en casa, señor Es que no he venido a ver a Lady Edward, Mademoiselle Ellis Sino usted Aquí... Tengo una carta Y me interesaría mucho saber si reconoce la letra Necesito ir a por mis gafas Si me permite, Mademoiselle Gracias, señor Bueno No, señor No reconozco la letra ¿Pensó que la reconocería? No, Mademoiselle Estaba convencido De que no la reconocería Así Que volvemos al principio Aquí, durante una velada de entretenimiento Conocí por primera vez A muchos de los que hoy están reunidos aquí Pero lo que no sabía Es que para esa misma noche Se había planeado un asesinato de lo más ingenioso ¿Quiere decir que ya sabe quién le mató, señor Poirot? ¿Fue uno de nosotros? Ah Todos y cada uno de ustedes tenía razones Para desear la muerte de Lord Edward Para monsieur Ronald Marsh era cuestión de dinero Para Mademoiselle Geraldine La oportunidad de librarse de un padre al que odiaba El duque de Merton también sabía Que la muerte de Lord Edward Le permitiría casarse con la dama a la que amaba No tenía motivos para matarle El contrario, monsieur Martin Yo creo que usted tenía el mejor motivo de todos Estaba enamorado de Jane Wilkinson ¿No es cierto? No era amor Solo era una obsesión Brian ya no siente nada por ella ¿Y cree que sus sentimientos son solo para usted? Estamos enamorados Lo estamos desde que nos conocimos Y sin embargo Jane Wilkinson se lo quitó, sí, mademoiselle Incluso ahora no es capaz de decir su nombre sin rabia Estoy seguro de que desearía verla colgada Asesinar a Lord Edward Y luego inculpar a Jane Wilkinson de su muerte Sería una gran venganza, sí No Nunca lo pensé Sí, lo pensó ¿Por qué si no vino a contarme esa estúpida historia del hombre con un diente de oro? ¿Qué? ¿No era verdad? No, Hastings Era como una escena del cine Me di cuenta enseguida Pero la auténtica razón de que acudiera a mí, monsieur Vino a continuación ¿Cree que sería capaz de asesinarla? Estoy seguro La conozco, ¿sabe? Quiero decir que parece muy dulce de momento Pero sería capaz de matar como quien se toma una taza de té Créame, monsieur Vino a envenenar mi mente en contra de Jane Wilkinson Para dejarme con la impresión de que era una asesina Pero usted ya sabía que Lord Edward había muerto ¿Y cómo lo sabía, monsieur? Porque usted mismo le había matado la noche anterior No se equivoca ¿Por qué intenta mentirme? Le vieron saliendo de la casa Justo antes de las diez Fue visto por monsieur Roland Marche Que había vuelto de la ópera con mademoiselle Geraldine Para recoger un collar de perlas ¿Era Brian? No se equivocan, no era yo ¡Por amor de Dios! Claro ¿Está negando que me mintió? No De acuerdo a toda esa historia Del diente de oro En eso tiene razón Yo intentaba incriminarla ¿Qué? No tienes corazón, Jane Eres fría como el hielo Yo te amaba Y tú me dejaste tirado sin pensarlo dos veces Sí Quería que la colgaran Y para lograr su objetivo, monsieur Intentó engañar a Hércules, Cuaro Pero yo no le maté No me acerqué a la casa esa noche Oí la noticia el día siguiente Y se me ocurrió la idea Creo que estaba loco Sí, desde luego Y por intentar engañar a Hércules, Cuaro Ha recibido su castigo ¿Qué quiere decir? ¿Que sabe que no fui yo? Creo que la persona que vio monsieur Ronald Marche Fue el mayordomo Alton Que huía con los francos franceses Uy, existe un parecido ¿Que se iba con el dinero? Exacto, ma'am, inspector jefe Y también creo Que descubrió el cadáver la noche anterior Y no a la mañana siguiente, como nos dijo Aprovechó la oportunidad para robar el dinero Y salió de la casa para esconderlo en un lugar seguro Creyó que Lady Edward sería arrestada por el asesinato Pero es ese man, Hastings Y solo cuando descubrió que Lady Edward tenía una coartada perfecta Le entró el pánico ¿Quiere decir que se dio cuenta de que buscaríamos otros motivos? Uy El robo del dinero Entonces sabía desde el principio que no era Brian Uy, mademoiselle Pero monsieur Martin no era el único que odiaba a Lady Edward Usted, señorita Carroll Cuando le pregunté por la identidad de la mujer que vio entrando en el vestíbulo de Resengate Era ella La conocería en cualquier parte Y la vi perfectamente Pero usted estaba en lo alto de la escalera, mademoiselle No se preocupe, conozco el camino La persona que entró en la casa aquella noche le llevaba un sombrero con el ala inclinada Desde donde estaba le hubiera sido imposible verle la cara Pues yo la vi No, mademoiselle En realidad vio lo que quería ver La mujer que había ofendido al hombre a quien usted servía Es cierto Ella no le merecía Y habría sido imposible para Jane Wilkinson cometer el asesinato Porque como sabemos ahora Jane Wilkinson cambió de opinión y asistió a una cena en Holborn Pero desde el principio Me han desorientado Estas cinco preguntas Una ¿Qué fue de la carta que escribió Lord Edward informando a su esposa de que aceptaba el divorcio? Dos ¿Quién es la letra P del pastillero de oro? Tres ¿Quién hizo la llamada Jane Wilkinson en la cena de Holborn? Cuatro ¿Cómo pudo ser que se descubrieran un par de quevedos en el bolso de Carlota Adams? Y cinco ¿Por qué la carta de Carlota Adams indicaba claramente Que fueron al más quien le pagó la suma de dos mil dólares Cuando era imposible que tuviera esa cantidad? ¿Tiene ya las respuestas? Pues claro que tiene las respuestas Por eso están aquí Merci beaucoup, señorita Le Monde Empezaremos por el pastillero de oro Desde el principio pensé que había algo extraño Porque la inscripción del interior se refería a una fecha de hacía siete meses Pero recuerdo que el joyero me dijo que era muy nuevo Uy César Verán No creo que existiera ninguna P No hubo ninguna reunión en noviembre Estamos en un mundo del teatro, ¿no? Y ese pastillero era simplemente parte del decorado Para hacernos pensar que Carlota tomaba veronal Uy Y ahora prestemos atención a los quevedos También aparecieron en el bolso de Carlota Adams Pero creo que los dejaron allí por equivocación ¿Quién los dejó? Fue la mujer que recogió el pastillero de oro de la joyería La misma mujer que alquiló una habitación por la noche en el hotel Piccadilly Pabas Una mujer norteamericana que se llamaba señora Van Dusen Yo la conocí, era escritora, quería que echara una mirada a su obra No, no, madame, usted no se reunió con la señora Van Dusen Porque la señora Van Dusen jamás existió ¿Qué? ¿Y entonces quién era? Vaya menuda pregunta Bueno, con los lentes gruesos, los quevedos, qué disfraz tan sencillo, ¿eh? Pero con la peluca gris y la capa de piel levantada Pues me engañó completamente ¿Quiere decir que estaba implicada en esto? Oh, sí Sí, madame, la señora Van Dusen estaba muy implicada en esto Fue la creación de una asesina astuta y de sangre fría Y la creación de una actriz formidable Uy, madame Hércules Poirot lo sabe todo El plan que usted urdió para asesinar a su marido Un momento, ¿qué está diciendo? Yo tenía razón, fue ella quien lo mató Pero Poirot, eso es imposible, usted misma lo dijo No era imposible, Monami Déjeme explicarle ¿Cómo ocurrió? Gracias, Ellis A las siete en punto de la tarde, Jane Wilkinson sale de su casa para ir al hotel Picadilly Palace Por el camino se detiene en algún lugar Porque cuando llega allí su aspecto ha cambiado completamente Ahora lleva una peluca gris y unos quevedos Habitación 174 Toma una habitación usando la identidad de una anciana dama norteamericana Pero en cuanto entra en la habitación se quita el disfraz y... Espera la llegada de una persona con quien ha acordado encontrarse allí esa noche Carlos, querida, cuánto me alegro de verte ¿Estás segura de lo que vamos a hacer? ¿En serio te atreves? Claro que me atrevo Esta noche te demostraré hasta qué punto soy buena Y ahora ha llegado el momento de segundo disfraz Que ha llegado tal como habían acordado Las dos mujeres intercambian su ropa Ya está, ¿qué te parece? Es increíble ¿Soy yo? Por una noche Carlota Adams participará en una broma Aquella noche se convirtió en Lady Edward Me pide un taxi, por favor ¿Cómo no, Lady Edward? Ya ven que sencillo era todo desde el principio Y sin embargo no me di cuenta Hasta que mi buen amigo y compañero, el capitán Hastings Hizo un comentario casual En realidad fue al revés Fueron sus palabras exactas, ¿no es así? Sí, pero... Ciertamente Y de repente todo me quedó claro Yo había supuesto que Carlota Adams había cobrado por interpretar el papel de Jane Wilkinson Mientras la auténtica Jane Wilkinson asistía a una cena en Holborn Pero en realidad fue al revés ¿Fue Carlota la que asistió a la cena en Holborn? Es imposible Alguien la habría reconocido No, no lo creo, mademoiselle Tenía la peluca, la ropa Y Carlota Adams era una imitadora de gran talento El comedor estaba iluminado con velas Y además recuerde que nadie de la mesa había visto a la auténtica Lady Edward Más de una o dos veces Pero aún así era un riesgo muy grande Era esencial que Lady Edward se asegurara de que la sustitución había tenido éxito Y por ese motivo hizo la llamada a la cena de Holborn Nadie sospecha nada ¡Qué maravilla, querida! Sabía que eras capaz Adiós Es Alton, ¿verdad? ¿Está mi marido? Sí, señora El mayordomo Alton solo llevaba un mes en la casa y apenas la conocía Y si expresaba sus dudas, sería solo su palabra contra la de ella Y así, una vez preparado el camino, le hiere mortalmente Pero Carlota Adams no puede quedar viva para contar lo ocurrido Así que Lady Edward acordó reunirse con ella otra vez en la habitación del hotel Tal vez beban un poco de vino para celebrar el éxito de su fantástica broma Y el pastillero de oro que puso en su bolso para que lo encontráramos Nos hará creer que Carlota Adams tenía la costumbre de tomar ese tipo de droga Lady Edward se entera de todos los detalles que debe saber para fingir que efectivamente asistió a la cena en Holborn Estaba sentada frente a un escritor joven Escocés Se llama Donald Ross Carlota Adams bebe su copa de vino Una hora después, cuando haya vuelto a casa El veronal habrá hecho su efecto Cometió dos errores, madame Los quevedos que usó para el disfraz de señora Van Dusen los tomó de su doncella Ellis Con tantos cambios de vestuario, madame Dejó los quevedos en el bolso de Carlota Adams Y no en el suyo ¿Ah, sí? Pues sí Pero el error más grave Fue su encuentro con el joven escritor Monsieur Donald Ross Bueno, pero no debo decir que estoy fascinado por el juicio de París Pero si París no tiene el más mínimo juicio en lo que se refiere a modas Desde luego era un patinazo social Mostrar tanta ignorancia sobre el juicio de París Pero pocos días antes le había explicado su obra sobre la guerra de Troya Era inconcebible Que una mujer que entonces sabía de qué le estaba hablando Se mostrara tan ignorante ahora ¿Así que la descubrió? Uy Desafortunadamente, Monsieur Donald Ross Expresó sus sospechas en presencia de Lady Edward Y ella supo enseguida que también debía silenciarle a él Ah, sí Que en realidad era ella Pero un momento poro En la carta que escribió Carlota Adams Daba a entender que había sido contratada por un hombre Ah, sí Oh, sí, eso fue lo más astuto de todo Es cierto que Carlota Adams salió de casa con la carta Pero había olvidado echarla al correo Y el intercambio de bolsos la descubrió Lady Edward Que decidió usarla para sus propios fines Carlota Adams empezó hablando de su entrevista con Monsieur Roland Marsh Y luego de la persona que le ofreció el dinero Pero, ¿y si entre ambas descripciones ¿Faltar una página entera? Una página suprimida por Lady Edward ¿Una página entera? ¿Cómo lo sabe? Porque cuando escribía Monami dejó marcas en la tercera página Aquí tenemos algunas palabras que pueden verse de la página anterior Pero estas palabras no aparecen en las páginas que quedan Pero la tercera página empieza por él Me pidió ¿No escribió sobre un hombre? Oui Pero se habrá dado cuenta, Hansdins De que la esquina de la tercera página está un poco rota Yo siempre había asegurado que eso ocurrió por accidente, ¿no? Pero de hecho la rompieron expresamente Para eliminar a Leia Oui Era de Lady Edward de quien escribió Carlota Adams Y fue Lady Edward quien le ofreció el dinero Madame Es usted una mujer muy notable Me puso una venda sobre mis ojos Con la carta, el disfraz Y sobre todo Enviándome a su marido para convertirme en testigo De que no tenía motivos para el asesinato ¿Pero por qué? Me ha convertido a mí, a Hércules Poirot, en su instrumento Pero es cierto, señor Poirot No tenía motivos y tenía intención de divorciarse El divorcio no le habría servido de nada, señorita Lemon Y por eso fingió no haber recibido nunca la carta de su marido Monsieur Le Duc ¿Usted es de religión católica, nespa? Sí, lo soy ¿Cómo lo ha sabido? Jane Wilkinson me dijo que pensaba casarse en Westminster Naturalmente entendí que se trataba de la batía Pero luego usted me invitó a la catedral La catedral de Westminster Ewala supuso que usted debía de ser católico Y que no podía casarse con una mujer divorciada Por eso Lord Edward tenía que morir Dios mío, Jane Dime que no es cierto Lo siento, Percy Estaba convencida de que lo lograría Creía que le tenía a usted Al gran detective Totalmente dominado Siempre lo he tenido, ¿sabe? Ese poder sobre los hombres Solo deseaba protegerla, madame Pero no podía protegerla de sí misma ¡Jane! No, no voy a negarlo, Percy ¿Por qué iba a hacerlo? Lo cierto Es que he disfrutado Lo he disfrutado todo Incluso ser descubierta Ahora Estoy en el centro del escenario Y quién sabe Tal vez me pondrán en el museo De Madame Dussault Cuarón He venido en cuanto ha recibido su mensaje ¿Qué ocurre? Es esto, Monami Ha llegado hoy para usted ¿Ah? ¿Ah? Es un cheque Firmado a mi nombre por... Dios mío Del duque de Merton, tengo entendido Pues sí, pero... Después del arresto de Lady Edward Hastings El duque se puso en contacto conmigo De la que se había librado, ¿eh? Él opinaba que el asunto merecía, como dijo Una sustanciosa recompensa ¿Pero no debería estar a su nombre? No, 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 no Fue usted quien me ofreció la pista que resultó crucial En realidad fue al revés Pero es mal, inspector jefe Por eso la recompensa le corresponde con toda justicia a usted Creo que deberíamos celebrarlo Debería ser suficiente, Monami Para poder comprar un piso en Londres No sé, señor Poirot He visto una oportunidad muy interesante Para invertir en las páginas de economía de esta mañana ¿Ah, sí? La Corporación Ferroviaria del Norte de Inglaterra Están construyendo otra línea de Liverpool a Carlyle Ah, sí, ya lo he leído Dicen que puede doblar el cheque en un par de semanas ¿En serio lo piensan? Absolut no, Monami Claro que primero deben construir un puente Sobre ocho kilómetros de agua Y luego deben cruzar las montañas de Cumbria Pero el pico de Schofield solo tiene mil metros ¿Saben? Creo que voy a ingresarlo en el banco ¿Sante? Sante Sante Sante